Bueno, nuestro primer tema vamos a arrancar con un tema al que se está dando seguimiento, que es importante, el rescate de los 10 mineros que continúan atrapados. Ayer había la expectativa de que se pudiera entrar al pozo de esta mina. De hecho, sí se hizo, entró personal ahí de Marina o de Sedena. De la Marina. De la Marina. Y llama la atención, un buzo de la Marina y un buzo auxiliar, familiar, o sea, un, ¿cómo le decían?, voluntario. O sea, entraron dos buzos, uno de la Marina y un voluntario y se encontraron con esto, una obstrucción, es muy difícil pasar hasta ahora, ¿no? Exacto, es parte de lo que nos informan esta mañana ahí en la conferencia matutina. Vamos a escuchar, vamos a escuchar la explicación que dan, porque se dijeron muchas cosas ahí en la noche. Llevamos 183 horas de trabajo ininterrumpido. Jamás se suspenden labores. Se trabajan las 24 horas del día y nuestro trabajo, pues, lo pueden testificar los propios familiares de nuestros mineros. El trabajo que realizamos acá es continuo, es entregado, es muy bien coordinado, estamos entregados y muy comprometidos. Y no nos vamos a ir de aquí, presidente, como fueron sus instrucciones, hasta que no rescatemos a nuestros 10 mineros que están en la mina de Pinavetra. Jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso, como lo mencionó este medio de comunicación. La estrategia inicial fue abatir los niveles iniciales de agua en la mina. Hay que recordar que cuando llegamos el miércoles 3 de agosto, en el primer minuto del jueves 4 de agosto, empezamos a abatir estos niveles de agua que se encontraban por arriba de los 30 metros. Ahora, más adelante, también el general Iscrescensio nos va a dar los niveles. Han bajado de una manera extraordinaria por abajo de los 9 metros. Estaba obstruido, ellos abrieron el pozo un poco para que pudieran entrar los buzos, retiraron 13 polines de madera y 15 metros de manguera. Con estos trabajos, estos cuatro descensos que hicieron los rescatistas, adelante por favor, participó posteriormente el equipo de buzos del ejército para también ver ya más hacia el interior las condiciones del pozo. Encontraron que no tienen espacio para avanzar, tienen obstrucciones, hay madera, sigue habiendo ahí algunos polines, inclusive con las luces que llevan para poder observar en el interior, pues no tienen la visibilidad que requieren para hacer la identificación de lo que se encuentra. Bueno, pues ahí la información... Cuatro sumersiones hasta ahora y se espera que hoy se tengan mejores condiciones. ¿Y cuáles son las mejores condiciones? Que haya menos agua, porque siguen drenando, siguen bombeando todo esto, y que en efecto, pues las obstrucciones, ya quitaron algunos trozos de madera, pues se vayan liberando. Entonces, puede ser que hoy puedan bajar un poco más y hay que ser pacientes, ¿no? O sea, también debe haber condiciones de seguridad para los rescatistas. Así es, así es, de eso es fundamentalmente de lo que se trata. Entonces, bueno, estamos esperando en el día de hoy que haya nuevas actualizaciones del estatus, del estatus de estos trabajos que apuntan a que van a evolucionar el día de hoy y, por supuesto, mañana les estaremos informando sobre esto también. Vámonos, vámonos con otros temas.